Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Modelados de acuerdo con el carácter de Cristo Matutina correspondiente al 29 de marzo Cuando un hombre se aparta de las imperfecciones humanas Y contempla a Jesús Se realiza en su carácter una transformación divina Fija sus ojos sobre Cristo Como sobre un espejo que refleja la gloria de Dios Y al contemplarlo Se transforma a la misma imagen de gloria en gloria Como por el Espíritu del Señor Apartad vuestros ojos de las imperfecciones de otros Y fijadlos firmemente en Cristo Estudiad su vida y carácter con corazón contrito Necesitáis no solo ser iluminados Sino vivificados para que podáis ver el banquete Que está delante de vosotros Y para que comáis y bebáis La carne y sangre del Hijo de Dios Que es su palabra Gustando la buena palabra de vida Alimentándoos con el pan de vida Podréis ver el poder de un mundo venidero Y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús El Espíritu Santo revela a Cristo en la mente Y la fe se posesiona de Él Si aceptáis a Cristo como a vuestro Salvador personal Conoceréis por experiencia el valor del gran sacrificio Hecho en vuestro favor en la cruz del Calvario El Espíritu de Cristo al obrar sobre el corazón Lo conforma a su imagen Pues Cristo es el modelo sobre el cual trabaja el Espíritu Poseer a Cristo es vuestra primera obra Y revelarlo como aquel que puede salvar hasta lo sumo A todos los que se le allegan Es vuestra obra que le sigue en importancia Servir al Señor de todo corazón Es honrar y glorificar su nombre Ocupándoos de cosas santas Teniendo la mente llena de las verdades vitales Reveladas en su santa palabra La bondad, la humildad, la mansedumbre y el amor Son los atributos del carácter de Cristo Si tenéis el Espíritu de Cristo Vuestro carácter se modelará a semejanza del suyo Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle El Espíritu de Cristo al obrar sobre el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Cristo